Seguimos hablando de Blogger. Esta es la página principal con nuestro nombre de usuario y en nuestro blog podemos acceder a partir de aquí a las posibles opciones que contiene el blog. Vamos a pulsar en el nombre. Fijaros, la visión general donde nos indica las visitas que hemos tenido, los comentarios pendientes, los comentarios publicados, las páginas visitadas, la guía por si nos interesa, las noticias relacionadas con Blogger. En entrada, pues tenemos justamente lo que hemos estado viendo hasta ahora y fijaros, por ejemplo, a esta le quiero poner una etiqueta nueva. En vez de editar la entrada, podría aquí coger directamente etiqueta nueva y, por ejemplo, voy a poner grabaciones. Fijaros que aparece una nueva etiqueta e incluso le podría eliminar algunas de las que ya tiene. Por ejemplo, voy a eliminar grabaciones. Fijaros como desaparece. Esta sigue programada y aquí puedo organizar cuantas quiero que muestre por defecto. Bueno, página. Aquí tengo creada una, la voy a borrar, para que veáis. Por defecto os va a aparecer lo más seguro que así. Vamos a crear una página. Una página en blanco. Título de la página. Por ejemplo, apartado específico. Esta página puede usarse para un apartado en concreto que deseamos destacar. Por ejemplo, le vamos a dar a publicar. Fijaros que aquí hay una opción. Vale, ahora mismo. Permite los comentarios, que son exactamente las mismas del otro lado. Le damos a publicar. Ya está hecho. Vale. Mostrar páginas como pestañas principales. Bueno, pues vamos a ver el blog. Fijaros. Tengo la página principal, que es donde van a aparecer todas las entradas. Y tengo el apartado específico donde voy a poner, pues, algo en concreto. Un sitio que tú digas. Bueno, aquí me hace falta destacar un tema en concreto y lo voy a poner aparte. Fijaros que las entradas van a estar siempre en la página principal. Es decir, lo que voy actualizando es esto. Y esto es justamente un apartado en concreto. Bueno, vamos a volver a la gestión de página. Aquí estamos en la gestión de página. Bueno, comentario. Si tuvieras algún comentario aquí, las entradas que tú has hecho, pues, podría suprimirlo, eliminar el contenido y marcarlo como spam. Aquí aparecen los publicados. Y aquí aparece lo que sería spam. Lo que yo marcaría como spam. Bueno. Siguiente. Estadística. Una visión general. Si os acordáis, la visión general también la hemos visto aquí al principio, en esta opción. Pero aquí ya me aparece algo más concreto. Donde han estado visitándose las últimas veces. Fijaros que aquí ahora mismo me han visitado de aquí, yo soy yo, de España y de Alemania. Las páginas vistas. Las páginas vistas ayer, en el último mes. Fijaros que puedo coger de día, de semana, de mes, en cualquier momento. De entrada. ¿Cuántas veces se han visto cada una de las entradas que tengo yo hechas? Fuentes de tráfico. Ahora mismo no tenemos nada. Porque, como lo estamos creando, todavía no hemos tenido visitas a este público. Navegadores. La mayoría son Firefox. Y de Windows. De Alemania han visitado cuatro y de España, tres. Fijaros que esto es algo mucho más específicos del resumen general que aparece siempre en Visión General. Ingresos. Si a mí se me ocurre poner publicidad, pues puedo ganar algo de dinero con Google AdSense. Pero bueno, en este caso no es necesario. Y para el siguiente apartado ya vamos a dejar lo que es el diseño, la plantilla y la configuración.